¡Ja, ja, amigos! Muchas gracias y bienvenidos a la sección de Los Más Buscados, la sección donde el pueblo de Puerto Rico, ustedes, se unen al negociado de la Policía de Puerto Rico y WIPR Noticias 360 para buscar a estas personas altamente peligrosas en la calle y sacarlos y que nuestra comunidad esté un poco más tranquila. Y como en otras ocasiones, se encuentra el director de Arrestos Especiales y Extradiciones con nosotros, Raúl Negrón, el teniente. Teniente, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Bueno, teniente, ¿de qué vamos a estar conversando en la sección de hoy? Vamos a estar hablando de José Betancur Santos, alias Yoito, de 33 años, vecino del pueblo de Ponce. Lo estamos buscando por asesinato y ley de armas, con una fianza de 1.500.000 dólares. Pesan sobre este. Resulta que para el 10 de febrero del 2018, en horas de la noche, este se presentó a una casa abandonada en la calle Méndez Vivo, en Ponce, y llamó varias veces a una persona. Cuando esta sale, comienzan una pelea a golpes y este, de súbito, saca un objeto cortante punzante, infringiéndole varias heridas punzantes hasta ocasionarle la muerte. Por eso, de hecho, lo estamos buscando y cualquier persona que tenga información sobre este puede llamar los 7 días a la semana, 24 horas al día, al 787-793-0457. Bueno, señores, vean ustedes a Yoito, ahí, ese rostro, sus facciones. Yoito se llama, su nombre es José Betancur Santos. Este individuo mató a puñaladas a otros allá en la ciudad señorial Ponce. Su edad de 33 años es alto, bastante alto, 6 pies. Su peso es de 180 libras, su tez es clara, ojos y cabello color marrón. Si usted sabe dónde este individuo se está ocultando, allá en la zona sur de Puerto Rico, o en alguna otra parte de la isla, o sabe de que alguien lo está escondiendo, ¿verdad?, para que la policía no lo atrape, ¿a qué número telefónico se puede comunicar confidencialmente, teniente? Puede llamar confidencialmente, 7 días a la semana, 24 horas al día, al 787-793-0457. Totalmente confidencial. Oiga, teniente, ¿y si a ese individuo le da con salir de Puerto Rico? Lo vamos a arrestar. Sabemos que será así. Así que, Yohito, si nos estás viendo, ¿verdad?, por las redes sociales, por aquí, por WIPR Noticias 360, puedes entregarte. O si alguna persona tiene comunicación, comuníquese con la policía, al 793-0457. Importante sacar a este individuo de la calle para que cumpla por lo que hizo. Teniente Raúl Negrón, muchas gracias por la información y continuamos con más aquí en Noticias 360.